¿Qué es la necesidad de transformar las infraestructuras que tenía el gobierno vasco? Todo ello conllevó la conformación de un proyecto que denominamos Batera, que supone una nueva infraestructura que provee al gobierno vasco de capacidades cloud, capacidades multitenant, capacidades de escalabilidad y fiabilidad que pueden hacer que converjan en ella los distintos recursos informáticos que hoy en día están dispersos en distintos departamentos de distintos servicios del gobierno vasco, en una plataforma común con capacidades de hibridación, con capacidades de crecer, con capacidades de escalar. Ha sido un proyecto largo, un proyecto pionero en el Estado, de los primeros en Europa, que ha llegado a unos niveles de automatización y unos niveles de data center definido por software que hacen que sea de los más avanzados en este momento en nuestro entorno. Para ello hemos tenido que acompañarnos de los mejores técnicos, de los mejores consultores que hemos tenido alrededor y entre ellos ha estado Ibermática, que nos ha acompañado como todos estos años en el trabajo que GIE viene realizando para el gobierno vasco. Los beneficios han visto enseguida los distintos entes o distintos departamentos que componen el gobierno vasco en este momento en vez de invertir en las antiguas infraestructuras y mantenerlas ya hoy en día están poco a poco viniendo a las nuevas infraestructuras que desde Batera podemos dar. Lo cual va a hacer que dentro de un tiempo prudente de uno o dos años la gran parte de los servicios informáticos de data center del gobierno estén gestionados bajo una plataforma que no es un único data center, sino que es una plataforma de servicios definidos por software con los que vamos a poder provisionar y ofrecer a cualquier proyecto informático que el gobierno vasco quiera acometer unas plataformas, unos sistemas seguros, escalables y que puedan acompañarle en la digitalización a la que nos enfrentamos todos los gobiernos, todas las sociedades y todas las empresas. Gracias por ver el video.